Ya estamos ubicados en la década del 90. Mr. President, Coco Jambo, triple de canciones, lo eligió desde Zona Sur. Joel Alfavil, en el medio de este triple, con Big in Japan y Square Rooms, Al Corley. ¿Y ustedes qué opinan? Mariela dice, buenísimo, el triple, Radio Disney. ¿A vos qué te pareció? ¡Qué buen, triple! Felicitaciones para Joel. Beso, felicitaciones. ¿A vos? Hola, Radio Disney. ¿Cómo están? Excelente los temas. Me vas a acordar cuando iba a bailar. Dios mío, qué temor. Gracias por hacernos recordar esos momentos. Muchas gracias. Viviana de Temptor. Viviana, altos temas. Te perdonamos que escuchás Alfavil tan fuerte y mandás el mensaje de vos porque estabas transitando un recuerdo y nos viene muy bien también escucharte. Bueno, muchas gracias por elegir mi triple. Espero que les haya gustado. Te lo deseo a todos. Abrazo, cuídense. Vos también cuídate, Joel. Nos encantó, Joel o Joel. Tras de la tarde, 45 minutos, se va el triple de canciones, pero hay más novedades para vos. Quédate con nosotros. 94.3 Radio Disney.